Hola, qué suerte encontrarlo una vez más en sintonía con Puntos de Partida, este espacio que aún se encuentra inmersos en el ciclo recordando nuestros primeros 15 años. Hoy con la segunda parte y final del programa dedicado a la constitución de Himagoyú al ser proclamada pues Memoria del Mundo por la UNESCO. La historia constitucional cubana cuenta con importantes documentos, uno de ellos por su importancia pues se encuentra en el programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Hoy en Puntos de Partida estaremos conversando sobre la constitución de Himagoyú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ...el primer documento que le da carácter legal al proceso iniciado el 24 de febrero de 1895. ¿Cómo llega esa constitución de Himagoyú a Cuba? ¿Cómo está en el archivo nacional? En el año 1929 Tirso Messi García Pola que era representante cubano en la República de Argentina comparece ante un notario público para declarar que la constitución que está allí es la constitución original de Himagoyú y lo acompaña Enrique Loinás del Castillo. Loinás del Castillo había sido la persona que en ese año 1895 reescribió el documento original con la constitución de Himagoyú. ¿Cómo llegó el archivo? Todavía no lo tenemos suficientemente claro. Se sabe que fue una donación que se hizo e inferimos que como el director del archivo nacional Joaquín Llaverías había sido también capitán del ejército libertador, él con una intención de preservar ese documento lo sacó del expediente y lo enmarcó y lo puso en esa sala de lectura donde ha estado durante muchísimos años como un documento que apenas hace un par de años se vino a demostrar de que era el original de esa constitución de 1895. Habitándose el archivo nacional de la constitución del archivo nacional Nosotros estuvimos motivadas desde el principio hasta el final con este trabajo, porque desde que la directora general, desde que la directora general mandó a bajar acá en el cuadro y ella venía detrás del cuadro también con un compañero y nos dijo, les dejo aquí, les confío esto, necesito que me confirme si esto es original o copia. Y nos hace la historia de lo que había pasado, de la duda en que había entrado. Y ya desde ese mismo momento estuvimos motivadas hasta el final. Bueno, empezamos a desmontarlo, inicialmente quitarle el cuadro que tenía, el marco que tenía, que es un marco muy bueno, de manera buena, se quitó el marco, se quitó el cristal y empezamos a analizarlo así previamente y ya lo primero que vimos es que está pegado, estaba pegado en un grueso cartón, que eso ya nos interfería para poder hacer los análisis de la autenticidad o no. Por lo tanto, tuvimos que iniciar el trabajo, después de hacerle la limpieza con la aspiradora general, dedicarnos a quitarle ese cartón grueso sin que pudiera afectar el documento original. Él se cuenta que es un documento original que es del grueso de una hoja de papel, pero grande, de gran formato. Por lo tanto, ahí nos pusimos en el equipo completo, poco a poco, nos rotábamos. Hasta que, ustedes verán en una de las imágenes que hay, la cantidad de papel, de cartón, que hubo que cincelar hasta llegar a la hojita delgada de papel. Ya llegado a este momento, empezamos a hacer todas las pruebas morfológicas de identificación de las fibras, de las tintas. Ya por ahí empezamos de que era un papel antiguo, que era tinta antigua, hasta que continuamos, porque tenía tinta, o sea, estaba escrito con tinta ferrogálica. Le hicimos las primeras limpiezas y, a su vez, volvimos a hacer otra prueba para ver las fibras de ese papel. Ya identificamos que era un papel de procedencia mecánica, de fabricación mecánica. Ya eso nos daba pie para decir que, por lo menos, el papel era de la época y que la tinta era de la época. Pero eso no fue suficiente. Hubo que hacer muchas, muchas más pruebas hasta llegar a un punto que nos diera, y teníamos muchos puntos de referencia, porque vimos cómo fue empatado aquel papel. Y ya llegamos a una parte que era de un dibujo. Un dibujo que realmente yo me quedé mirándolo porque no sabía, no sabía si era impreso, si era dibujo. Y ahí me quedé yo en esa parte ya de la identificación de la fibra, la parte morfológica que constituye el documento, que es el soporte y los elementos sustentados. Pero ya hasta ahí sabíamos que estamos en presencia de un documento que su soporte era de la época, o sea, tenía las características de la época y también los elementos sustentados también respondían a las características de la época. Entre ellos la tinta ferrovalca y además las firmas que hubo.